¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuántos años llevo en YouTube? Si no fuera youtuber, ¿qué me hubiera gustado ser? ¿Cuál es el nombre de mi primera novia? No, pero... no, no es esa Me voy de aquí Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Vanas Y hoy, hoy estoy muy emocionado Y me intriga, me intriga bastante Porque hoy vamos a jugar ¿Quién me conoce más? Entre nada más y nada menos que Mi hermano Eh, hola Soy Ma Y mi señora Nuestra Ah, sí, cierto Y nuestra señora Madre, un abrazo a la jena Producido por allá Por allá, por allá Con casita Es la jena Es la jena Esto sencillo, yo voy a hacer varias preguntas Ellas van a tener que escribir las respuestas Y al final vamos a ver, pues ¿Quién me conoce más? Y la ganadora Va a ser acreedora Todo lo que puedan agarrar 5 minutos Entonces... Ok, antes de empezar Si aún no se han suscrito aquí a este canal Suscríbanse Y si llega Este video A unos ¿Qué será? Unos 15 mil likes Mi hermano Mi Ancel está acá atrás Hola, sí 15 mil likes Grabamos No es mucho No, no está Yo creo que sí lo logran 15 mil likes Y grabamos ese video De 5 minutos En la tienda con la ganadora Entonces... Empecemos Empecemos Aquí tengo las preguntas Entonces va la primera Empezamos Sencillito ¿Cuál es Mi color favorito? Fácil Mi color favorito, amigos Es El amarillo Ok Ok ¿Ambas? ¿Ambas? ¿Supieron? Punto para las dos Ok ¿Cuál es Mi película Favorena? Las dos de ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? Creo que yo tampoco sé O sea, tengo dos opciones Voy a decir dos A ver si alguna de esas Espérate, espérate, espérate No sé Ok, tengo dos opciones Dudo que la tienen La primera es Across the Universe Este... Y la segunda es La máscara O sea, desde chiquito Veía la máscara A las dos descontra Entonces... La novia rebelde Ah, es buena La novia rebelde Sí, la novia de chiquito Me encanta Pero... Estuviste cerca, ma Me haría Star Wars Bueno O sea, me gusta Iba a poner un caricato Si, estabas un poquito... ¿Cuál es Mi serie favorita? Este sí lo sabe Este sí lo sabe Este sí definitivamente lo sabe Entonces... Y... Y voy a dar dos opciones también Entonces... ¿Tu serie favorita? Ajá Es que luego siempre como que tienes por temor algo, ¿no? No, no, no O sea, porque diga top 1 de lo mejor que he visto en mi vida Si quieres multiplicar el activado Ok Ahí les dan mis dos opciones Una es... Game of Thrones Y la segunda es... Breaking Bad Breaking Bad Ya... ¿Puedes escribir así? Sí, sí, Breaking Bad Ya la iba a poner, pero bueno Uy, la casa de papel Sí, también está en mi top 5 Ah Pero no, pero mi desdazo ahorita sí es un Game of Thrones y Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad es una joya Joya, joya, joya Joya Y fue la primera serie que yo vi Que tú me la recopierta Exacto Ok, siguiente pregunta esta Creo que las dos lo van a saber ¿Cuál es el nombre... De mi mejor amigo de la infancia? Creo que... Es casuado, casuado Sí, este está sencillo No está mentis y ni yo me lo sé Ok El nombre es... Erik Zulaik Casillas Cas... Oh... Oh... No, pero... Oh... No, sí, no, no Punto para las dos, punto para las dos Punto para las dos, punto para las dos No, galeto que dice que con los dos apellidos... No, pero no dijo que no, está muy difícil No, está bien Este no regaló Puntito eso ahí Sí, 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 puntito para las dos, tres, ¿vamos tres, dos? Sí Ok Ok ¿Cuál es el nombre... De mi primera novia? ¿Completo? Ah, de la primera... ¿Novia bien o noviecita? ¿Qué estás queriendo decir? No O sea, novia ya cuando ya va a la casa, la presentas a la familia o una... que decías que era tu novia... No, novia, novia bien, vamos contando como mi primera novia formal No, la que tuviste los cinco años... No... Ok, ¿listas? Sí No, pero... no, no es esa Ah, la primera que yo conocí que fue a la casa, la primera novia formal, dijiste, novia formal es eso Ok, ahí les va, eh... Selene Eh... Selene... Sí Si ustedes allá en casita ven que este nombre se parece al nombre de alguien por ahí, no hagan caso, casualidades de la vida, ¿no? Este... Híjole Híjole Siguiente pregunta Ok, esto a ver, a ver si saben ¿Cuál fue mi primer tatuaje? Tatuaje... sí Tengo varios Por cierto, les gustaría que hiciera un video diciéndoles el significado de todos mis tatuajes Creo que hay historias bastante interesantes que les he contado Ay, perdón Así que, este, déjenme los comentarios y lo hacemos Ok, este... Bueno, la respuesta es... Una especie de corazón que se forma con una clave de fa y una clave de sol en el pecho Una nota musical, efectivamente, sí Son dos notas Son dos notas Totalmente, está medio raro, bueno, no, de hecho se ve igual, igual de feo A verlo Ahí está Están más bonitos Están más bonitos, sí, sí, confirmo Bueno Entonces, punto para las dos Vamos, cuatro, tres Para las dos Contra... no No, no ¿Qué prefiero? ¿Frío o calor? ¿Qué prefiero? ¿De comida o de...? ¿Frío en general? ¿Qué tal? ¿Puedes decir que esto sea al azar? ¿Prefiero el calor? ¿Eh? ¿Pusiste frío? No, sí Es que sí, no Lo que yo pienso, ahora lo pienso al revés O sea, yo me imaginaría que mi hermano me botó el parido pero puse calor Ah, mira Ok Es una manera, mamá Sí, sí ¿Cuántos años llevo en YouTube? Los cálculos Cálculos de mi hermana, este... ¿Cálculos? Lo he dicho en algunos videos Supongo que ven mis videos Para tus seguidores Este... Y... Yo los veo todos y yo sé cuantos A ver... Pues este... Confirmemos A ver Si quince menos, ¿cuál? Pues hay una respuesta ya, la voy a decir ¿Cuál? ¿Ya pusiste, mamá? Sí Estás haciendo la raíz cuadrada ¿Cuál? La respuesta es... Este año, dos mil veinte Cumplo diez años haciendo videos para YouTube Entonces, este... Yo sé... ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? Mira... Yo duré entre diez... Once Ok Yo duré entre diez y once Sí, yo sí pensaba que era once Pues... Pues... Ok, gracias Este... Supongo que lo dicen por mi experiencia Por el movimiento Hubiera ganado un dos Si la regla fuera más clara Sí... No, mamá fue súper claro Pues ya nadie se agarró el punto y ya Aquí podemos observar un poco de... Del Tenglelengue entre mi mamá y mi hermana No sé por qué dije Tenglelengue Este... Con permiso, me retiro de acá Este... Con Chavo Ruco Tenglelengue, güey No, así, qué vergüenza No, no, no Con Chavo Ruco no tenemos nada que ver No Si no fuera youtuber ¿Qué me hubiera gustado ser? ¿Qué sería? No, primero la respuesta ¿Qué te hubiera gustado ser? No, espera, espera, espera No, necesito que deje tu primera respuesta No, 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 no La respuesta es... Futbolista No... Me... Jodas Puse futbolista y lo piqué Oye, pero... Músico, ¿soy? ¿También soy músico? O sea, también soy yo Pero dijiste, si no fuera youtuber, ¿qué sería eso? Ah, pues... Es que la regla de este concurso yo creo que... Bueno, a ver... No, mi mamá sí puso futbolista El punto es totalmente... Y yo puse futbolista Y lo borró Que me... Se hubiera dejado comer una dosis O sea... ¿Cuál es mi comida favorita? Así, mi comida favorita Solo hay una respuesta Mi platillo favorito que podría comer todos los días de mi vida Eh... Necesito que den una respuesta concreta sin ambigüedad O sea... Porque hay tipos de... 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 Respuesta correcta es... Aguachilles Eh... Okey... Mariscos, aguachilles... Sí... ¿Qué son los marescos? Puntos para las dos ¿Qué son? 6, 5 El nombre de todas las mascotas que he tenido Va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Calladito Dos mil años más tarde Volteanlas por favor Yo lo voy a ver Empezamos por café Seguimos con Blanco Sí, se llamaban café y blanco Uno era hamster, otro perrito No era tan bueno con los nombres Panchito Chelita Lunita Sopa Mason Y Kira Tripada ¿Quién te faltó? Panchito y Kira Quedan dos preguntas Vamos, 7, 5 Aquí se puede definir en la siguiente O se define en la última Entonces, vamos ¿Quién es mi artista favorito? O sea, no No hay dos respuestas Creo que Aquí Las dos De músico Mi artista favorito O sea, ya Si digo eso Está muy obvio Ese ¡Andale! Este Híjole Tuvimos un accidente Acá En producción Todo bien Se emocionó Se emocionó Con el video Todo bien Bueno ¿Listos? La respuesta es Juan No me digan que no sabía Yo puse Mario Dom Yo puse el de Camila Ándale, es este O sea, arriba de Juanes Neta, ¿no pusieron Juanes en ninguna de las dos? Una época en la que Ay, güey, no sé qué No, Mario Dom lo admiro mucho y todo es un genio Camila, ¿verdad? ¿Pero Juanes? ¿No se te ocurrió Juanes? No Ok, bueno, siguiente pregunta Esto ya se definió Entonces Vamos a cerrar con, ¿cuál fue mi último tatuaje? Ay, ya, ya, ya Ok, la respuesta correcta es Este vikingo Con un dragón en mi brazo Yo puse la cosa rara del lado izquierdo Del brazo izquierdo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esa pregunta? Pues porque no lo he visto bien Ah, ya vi el vikingo Bueno, puse dragón y la cosa rara Tienes el punto Tienes el punto No, el balón sí parece Pero, ¿cómo que cosa rara? Bueno, ya puse acá abajo dragón A ver Sí parece, ¿no? ¿Lo que es? Si es un dragón y todo Pero es que no lo había visto bien Bueno, pues tenemos a Una ganadora por acá No puedo creer, gané Gané Ganaste Me alegra tener un hijo que gane algo Me voy aquí Bueno, amigos, muchas gracias por venir al canal de Vanna Si a ustedes les gustó este video, denle like Denle like Suscríbanse, hagan comentarios Acuérdense que si llega a 15 mil likes Mi hermano me llega de compra Y a mí Ok, ya, ya estuvo Y a mí sí llega a mil Un like y llevo a mi mamá a grabar, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Aunque mi mamá diga que pierden todo No tengo como decirlo, tiene toda la raza Como siempre mi mamá Mi mamá siempre La raza me da Nos dio la vida ¿Qué más? Ella sí es ganadora Se la están buscando Te estamos echando flores, jefa 15 mil likes Y llevo a mi hermana ganadora a 5 minutos en una tienda Comprando todo lo que pueda agarrar Suscríbanse al canal Sigan mis redes sociales Síganme también a mí También, mi hermana está haciendo cosas muy interesantes en TikTok Como recetas y así Y cositas Y cositas Y me hizo una sorpresa, vayan a verlo Y nada, yo soy Vanna Esto estuvo muy divertido y muy interesante Gané Perdí Gané Estoy perdiendo cada vez más a ti Nos vemos en un siguiente video Bye Bye